Sabrosona Esa jevita si baila como si fuera una brasa Cualquiera que se le acerque, si es corto pierde la taraza Sabrosona baila sabrosón, sabrosón, sabrosón Esta es la pura verdad, esa tremenda jevita Es más caliente que el diablo y en el trigo es calientita Sabrosona baila sabrosón, que rico mi socio que duzón Sabrosona baila sabrosón, que lo dice Chibirico que está sabrosón Sabrosona baila sabrosón, 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 sabrosón Sabrosona baila sabrosón, vamos para esquina baila el sol Sabrosona baila sabrosón, belimba, 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 que rico son Sabrosona baila sabrosón, belimba, 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 que rico son Ajá, 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 marcolino, en el piano marcolino, pan y vino El diamante ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 Baila sabrosón, baila sabrosón, baila sabrosón, baila sabrosón Baila sabrosón, baila sabrosón, baila sabrosón Baila sabrosón, baila sabrosón, baila sabrosón Baila sabrosón, baila sabrosón Baila sabrosón, baila sabrosón Aquí en New York Baila sabrosón, baila sabrosón, baila sabrosón Dijban, qué bonito Baila sabrosón Sabrosón ¡Gracias!